¿Podemos jugar a las escondidas? ¡Seguro que será divertido! Voy a tener que buscarlos. De acuerdo, empecemos. ¡Oh, la despensa! ¡Alex no me encontrará aquí! ¿Qué hay de interesante? Necesito una lámpara. ¡Oh, es una gran cucaracha! Es mejor que me mantenga alejada de ella. ¡Guau, cajas fuertes! Parece que están cerradas. Pero aquí veo las llaves. ¡Oh, mamá, ¿qué es esto? ¡Que alguien me ayude! Estoy seguro de que todo el mundo se ha escondido. Es hora de ir a buscarlos. Sí, linda, te veo. ¿Cómo te diste cuenta, Alex? No puedo escapar de ti. ¿Dónde está Polly? Vamos a buscarla. Creo que deberíamos mirar en la despensa. ¿Qué es esto? Unas llaves. Probablemente sean de la caja fuerte. Veamos. ¡Una barra de chocolate! ¡Genial! Vamos a dividirla por la mitad. Aprovecha. Mira, hay otra caja fuerte. Tal vez haya algo sabroso también. Creo que debemos abrirlo. ¡Oh, mamá, son murciélagos! ¿Qué pasa, Alex? Chicos, ya los estaba esperando. Tenemos que empezar el reto. ¡Vamos! ¡Qué interesante! Cada uno tiene su propia caja fuerte. Estoy abriendo la mía. ¡Es Coca-Cola! ¡Oh, no! ¡Tengo una montaña de limones! ¡Y yo tengo una nube! ¡Eso es muy raro! ¿Qué pasa? ¡Va a llover ahora! ¡Más como granizo de dulces! ¡Genial! ¡Tenemos que poner una taza para que nada caiga al suelo! ¡Dame la poli! ¡Son mis dulces! ¡No tienes por qué atraparlos! ¡Delicioso! ¡Parecen Skittles! ¡Entonces no compartiré mi Coca-Cola contigo! Aunque honestamente, no lo iba a hacer antes. ¡Qué fría está genial! ¡Tengo algo en el estómago! ¡Lo siento! ¡No puedo contenerlo! ¡Agarra tu fuerte, linda! ¡Vamos a salir volando! ¡No fue muy agradable! Parece que lo único que queda por hacer es lidiar con mis limones. Esta perspectiva no me agrada en absoluto. Pero se me ocurrió algo. ¡Necesito exprimir el jugo! ¡Entonces será más fácil lidiar con una gran porción! ¡Cuidado! ¡Deja de tirarnos la basura! ¡No me distraigas! ¿No ves que estoy ocupada? ¡Qué amargo! ¡No puedo tragarlo! ¿Qué haré? No valía la pena escupirme el jugo de limón. Era posible encontrar otra salida. ¡Lo siento, chicos! ¡Aquí están las nuevas cajas fuertes! ¡Mira! ¡Tengo un bote de helado! ¡Es tan grande! ¡Me encantan esas porciones! ¡El sabor debe ser muy cremoso! ¡Es cierto! ¡El helado es bastante frío para mí! ¡Es mejor que un cactus espinoso! ¡No tengo ni idea de qué hacer con él! ¡Tócalo con cuidado, Poli! ¡Cactus tonto! ¡Ahora le cortaré todas las agujas! ¡No me lastimará más! ¡No sé qué es lo que tengo! ¡Son unas gafas de sol! ¡Creo que encajarán perfectamente con mi atuendo! ¡Como me veo! ¡Te gusta! ¡Eres una belleza! ¡Te queda bien! ¡¿Qué es eso, linda?! ¡¿Qué has hecho ahí?! ¡Mi cabeza está ardiendo! ¡Es hora de refrescarme un poco! ¡Estoy seguro de que el helado me ayudará con eso! ¡Sí! ¡Ya no siento el calor! ¡Se ha vuelto mucho más fácil! ¡Parece que exageré! ¡Es demasiado frío! ¿Por qué no me compartes? ¿No quieres? ¡Está bien! ¡Ahora me vengaré de ti, Alex! ¡Son palabras! ¿Qué puedes hacer, linda? ¡Qué extraño! ¡Mi helado se derritió completamente! ¡Está bien! ¡Lo beberé como un batido! ¡Alex ha encontrado una salida! ¡No es justo! ¡Debería arrepentirse de no compartirlo conmigo! ¿Qué has hecho, linda? ¡Por ti estoy todo derramado! ¡Así está mejor! ¡Tengo que arreglarme! ¡Cómo acercarse a un cactus! ¡Oh no! ¡La aguja me pica en la nariz! ¿Qué haré? ¡Tengo que encontrar una salida! ¡Tengo una idea! ¡Linda! ¡Necesito tu ayuda! ¡No me molestes! ¿Qué quieres, Poli? ¡Gracias! ¡Ya lo has hecho todo! ¡O mejor dicho, tu láser! ¡Ponte en contacto si necesitas algo más! ¡Espero que no sea necesario! ¡Ahora puedo probar el cactus en el medio! ¡Sin espinas! ¡Y finalmente me puse en orden! ¡Celebras antes de tiempo, Alex! ¡No trates de hacerme daño! ¡Te responderé con tu misma arma! ¡Rompiste mis gafas, láser! ¡No vas a creer lo que tiene mi caja fuerte! ¡Un teléfono nuevo! ¡Vaya! ¡Eso es genial! ¡Déjame tomarte una foto! ¡Esperen! ¡Es mejor que yo vea lo que tengo en mi caja fuerte! ¡Es una cebolla asquerosa! ¡Horrible! ¡Me pregunto cuántas de ellas hay aquí! ¡Solo es una! ¡Eso ya es un poco mejor! ¡Veamos qué dices cuando la pruebes! ¡Estoy seguro de que tengo algo mejor en mi caja fuerte! ¿Son muñecas de madera? ¿Qué voy a hacer con ellas? ¡Cuidado, Alex! ¡Ya entendí! ¡No son solo muñecas! ¡Son Linda y Polly! ¿Estás bromeando? ¡No! ¡Solo me estoy divirtiendo! ¡Es tan divertido! ¡Ahora puedo controlarte! ¡Pon nuestras manos en su lugar! ¡Un poco más tarde, Linda! ¡Ahora a bailar! ¡Alex! ¡Escúchanos! ¿O de lo contrario? ¡Muy bien! ¡Me alegra que hayamos podido llegar a un acuerdo! ¡En realidad no! ¡Fue solo una distracción! ¿Qué estás haciendo? ¡Por tu culpa casi rompo mi nuevo teléfono! ¡Vamos! ¡Todo está bajo control! ¡En serio! ¡Se cayó! ¡Y es por tu culpa! ¡Ojalá tiraras mi cebolla! ¡No me importaría! ¡No! ¡Tienes que comerte eso! ¡Si no quieres por las buenas, será por las malas! ¡Alex! ¡Por favor! ¡No hagas eso! ¡Odio las cebollas! ¡Qué asco! ¡Qué amargo! ¡Buen provecho, Linda! ¡Vaya! ¡Cuántas moscas han volado! ¡Intentemos alejarlas! ¡Te ayudaré! ¡Me estás golpeando la cara! ¡Basta! ¡Es tan divertido de ver! ¡No te imaginas! ¡Alex! ¡Detente! ¡No podemos soportarlo más! ¡Oh no! ¡Vaya chicas! ¡Vuelvan! ¡No hemos terminado! ¡Oh! ¡Eso fue un accidente! ¡Sabía que esto iba a terminar mal! ¡Oh no! ¡Devuélvanme las muñecas! ¡No! ¡Se rompieron! ¡Abriendo nuevas cajas fuertes! ¡Uf! ¡No tuve suerte otra vez! ¡Hay una cucaracha viva! ¡No me gustan los insectos! ¡Se subió a mi camiseta! ¡Ah! ¿Por qué gritas así, Polly? ¡Vas a asustarla! ¡Mira qué linda! ¡Me pregunto qué tengo en mi caja fuerte! ¡Wow! ¡Una gran Oreo! ¡No puedo esperar a verla más cerca! ¡Genial! ¡Y huele a chocolate! ¡Es real! ¡Alex, puede ser un poco más discreto! ¡Prefiero no mirarte! ¡Tengo que ocuparme de mi caja fuerte! ¡Por cierto! ¡Tiene una varita mágica! ¡Déjame conjugar algo! ¡Devuélvenos a la tierra ahora mismo! ¡Oh no! ¡No me gustan esas cosas! ¡Sí! ¡Mejor mantén tu varita bajo control! ¡No puedo volar hasta que me coma mi galleta! ¡Mira cómo tiene mucho relleno! ¡Es increíble! ¡Me encanta la crema de mantequilla! Bueno, solo queda la galleta. Tampoco planeo renunciar a ella. ¡Qué crujiente! ¡Es genial! ¡Me das un poco! ¡Sabía que dirías que no! Bueno, entonces... ¡Dile adiós a tu galleta! ¡Devuélvemela ahora, linda! ¡Lo siento! ¡No pude contenerme! ¡Y me la comí toda! ¿Qué estás haciendo, Polly? ¡Es tu turno de comer la cucaracha! ¡La idea de esto no me agrada en absoluto! ¡Me atraganté! ¡Un segundo! ¡Devolveré la cucaracha! ¡No tenías que hacerlo, linda! ¡No lo pedí! ¡Uf! ¡Se ve asqueroso! Y así comienza la última ronda. Parece que nos han preparado muchas sorpresas agradables. Por ejemplo, tengo un paquete de papas fritas. ¡Qué bien! ¡Lo abrí! ¡No veo nada gracioso! Dispersaste la mitad del paquete. ¡Wow! ¡Tengo un gran brócoli! ¡Se ve horrible! ¡Odio los alimentos saludables! ¡Son tan desagradables! ¿Quieres que te invite una de mis patatas fritas? ¡Cierra los ojos! ¡Qué tonto! ¿Cómo podría creerme? ¡No le daré papas fritas! ¡Que coma brócoli! ¡Me engañaste, Polly! ¡Cómo mudiste! ¡Vamos! ¡Vamos! Veo que todo el mundo ya ha probado sus productos. ¡Solo falto yo! ¿Qué es esto? ¡Un sombrero muy extraño! ¿Qué? ¡Polly! ¿Dónde está linda? ¡No entiendo nada! ¡No he ido a ninguna parte! ¡Dame el sombrero! ¡Te mostraré algo! ¡Increíble! ¡Es un sombrero de invisibilidad! ¡Devuélvemelo! ¡Está bien! ¡Mejor ocúpate de tu comida! ¡Gracias por el consejo! ¡Podría haberlo hecho sin él! ¡Lo intenté y es suficiente! ¡No quiero más! ¡Cómelo ahora! ¡No puedes rechazarlo! ¡Polly, yo lo tengo! ¡Métele la comida en la boca! ¡He empezado a hincharme por el brócoli! ¡Uf! ¡Tendremos que usar máscaras anti-gas o nos ahogaremos! ¡Y yo! ¡A mí también me vendría bien una máscara de gas! Afortunadamente, ya es posible respirar de nuevo a todo pulmón. ¡Vamos a comer nuestras papas fritas! ¡Todavía queda casi medio paquete! ¡A mí también me gustaría comer! ¡Pero como Polly no quiere compartir! ¡Yo tomaré lo que necesito! ¿Lo ves, Alex? ¡Mis papas están volando! Creo que estoy adivinando cuál es el problema. ¡Eso es todo! Linda estaba detrás de todo esto. ¡Se ha ido otra vez! ¡Entonces las papas fritas están en peligro! ¡Aquí estoy! ¡Hola! ¡Se llevó mis papas fritas! ¡Uy, esta vez yo levantaré la tapa! ¡Así que será algo delicioso! ¡Vaya helado! ¡No se recosijen antes de tiempo! ¡Primero las tarjetas! ¡Hurra! ¡Voy a comer el helado! ¡Yo lo lameré! ¡Es aún más genial! ¡Rayos! ¡Y es la segunda vez que me sentaré y miraré! ¡No tienes suerte! ¡Exacto! ¡Yo quiero comer este delicioso arcoiris lo antes posible! ¡Espera, espera! ¡Primero lameré yo el helado! ¡Qué delicioso! Probablemente sea el helado más delicioso que he probado. ¡Mamé a mí también! ¡Tengo hambre! ¡Espera, déjame terminar! ¡Oh! Creo que se me ha congelado toda la lengua. ¡Hey! ¡Oh, no! ¡Te lo mereces! ¡Por ser envidioso! ¡Eso es malo! ¡Dame! ¡Ahora no es momento de bromas! ¡Tengo un enorme hielo colgando de mi lengua! ¡Lo vemos! ¡Es muy gracioso! ¿Qué nos espera esta vez? ¡Wow! ¿Es comida para gatos? ¡Eso es de animales! ¡Y nosotros somos humanos! ¡Alguno de nosotros tendremos que comerlo! ¡Averiguemos quién! ¡Rayos! ¡Voy a tener que lamerlo! ¡Amominación! ¡Yo no! ¡Me sentaré y me reiré! ¡Pero parece que alguien va a tener que comerlo! ¿Quién? ¿Yo? ¡No! ¡Alto! ¿A dónde vas? ¡Todavía tienes la comida! ¡Vale, vale! ¡Pero la comida incluso apuesta asquerosamente! ¡Cuanto más rápido lo haga, más rápido acabaré! ¡Vamos comida! ¡Esa comida se ve horrible! ¡Sí, horrible! ¡Qué asco! ¡Incluso es feo mantenerlo en la lengua! Así que Andy, no sé cómo vas a comerlo. Me solidarizo. Porque yo, Mary primero... ¡No hagas trampa! ¡Come! ¡En serio! ¡Tengo miedo! ¿Cuánto puedes esperar? Tengo una cuchara para ti. ¿Será más rápido? ¡Gracias! ¡Pero no lo haré! ¿Qué has hecho? ¿Por qué? Ahora estoy llena de comida. Y todavía tienes que comerlo. No, no voy. No quiero. Ahora comerás más rápido. ¡Venga, venga, venga! ¿Qué hiciste? No quería comerlo. Pero lo comiste. ¿Delicioso? ¡No! ¡Vaya! ¡Qué deliciosa hamburguesa! Quiero comerlo lo antes posible. ¡Alto! Primero tienes que distribuir las tarjetas. ¡Hurra! ¡Me comeré una hamburguesa! ¿Y yo la lamere? Y yo no haré nada otra vez. ¿Es tan injusto? Creo que todo es justo. ¿Claro? ¡Uf! ¡Soy la primera en morderlo! ¡Tengo mucha hambre! ¡No! ¡No te la vas a comer! Tú tienes que lamer. ¡Oye! ¡Descurre directamente de tus manos! ¡Eso es feo! Lo sé, pero es más feo lamer cada parte de la hamburguesa. Y eso es lo que voy a hacer ahora. ¡Awesome! Ahora todo está cubierto de mi baba. ¡Uf! Una hamburguesa tan apetitosa se echó a perder. Sí, y tendrás que comerla. ¡Buen provecho! Pero que todavía está deliciosa. ¡Oh! ¡No! Voy a vomitar. ¡No voy a comerlo! ¿No lo harás? ¡Qué raro! ¡Es tan delicioso! ¡No! ¡Jane! ¡Tal vez quieres tú, Jane! ¡No! ¡Entonces la comeré yo mismo! ¡Genial! ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 Las chicas no deben comer cosas desagradables. Pero tendrán que hacerlo. ¿Quién será primero? Si no puedes decidir por ti misma, yo ayudaré. Mari, vamos. Luego Jane va a comer. ¿Por qué el mundo es tan injusto? Mira, Jane, cómo se esfuerza Mari. Lame cada centímetro. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Me mordió! ¡Quería comerme! ¡Mi pobre lengua! Resulta que los peces también pueden comerme. No, yo me lo comeré primero. ¡Ah! ¿Y bien? Delicioso para ti. ¡Wow! ¿Te gustó el pez? ¿Crees que es gracioso? ¿Crees que me estoy divirtiendo? ¡No! Andy, me has enfadado. ¡Toma esto! ¿Qué estás haciendo? ¡Duele! ¡Y apesta! Esta vez definitivamente será algo delicioso. ¿Con limones? ¿Tan agrios? Vamos a ver quién de nosotros tiene suerte. Yo no. Tengo que comer los limones. Y yo lamerlos. Yo no puedo ayudarte a lidiar con la acidez. ¿Andy? ¡Atrápalo! ¡Ay! ¡Duele! Justo en la cara. ¡Un accidente! ¡Habla menos y lame más! Mira, resulta que no es tan asqueroso. Por supuesto, porque el limón debe ser cortado primero. Todos los tontos pueden lamer la cascara. ¡Ahora sí puedes lamer el limón! ¡Gracias! Siempre soñé con lamer esta acidez. ¡Qué asco! Parece que Andy está un poco colgado. Pero nada. Ahora el jugo de limón le ayudará a despertar. ¡Qué asco! ¡Delicioso el limón! ¿Te gusta? No es gracioso en absoluto. Mari, tú también tendrías que comerlo. ¡Oh, no! ¡No he probado nada más agrio! ¡Qué agria! Hace que todos se congelen. Es necesario despertar a Mari. ¡No grites así! ¡Ya volví! ¡Oh, no! ¡Un cactus! Algunos de nosotros no tendrán mucha suerte ahora. ¿Yo? ¡No quiero lamer un cactus! ¡Hurra! ¡Tenga suerte! ¿Cómo se puede comer un cactus? ¡Es espinoso! Jane, tú primero. Tengo que prepararme un poco. Te pregunto qué tan picoso es este cactus. ¡Ay! ¡Duele! ¡Muy agudo! No tengo ni idea de lo doloroso que será lamerlo. ¡No! 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 ¡Vale! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Duele mucho! ¡Las agujas están en mi lengua! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Creo que la curita le debería ayudar. ¡Ah! ¡Gracias, Mari! Realmente me ayudó. Andy, ahora es tu turno de comer el cactus. ¿Ya? Pero no quiero. Es feo y picante. ¡Tienes que... ¿Qué hacemos? ¡Bingo! ¡Exacto! Puedo limpiar el cactus de las agujas con unas pinzas normales. ¡Gracias! Así tarda mucho tiempo. Mejor tomo una afeitadora. Será mucho más rápido. ¡Exacto! ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Qué fuerte es! ¡Uuuh! ¡Las agujas son de Khan! Ahora el cactus está completamente calvo. ¡Oh, no! Pero todas las agujas están en nuestras caras. ¡Ja, ja! Pues te quedan bien. ¿Crees que es gracioso? Será gracioso cuando lo comas el cactus. ¡Aquí tienes! ¡Qué tal! ¡Delicioso! ¡No parece mucho! ¡Qué guau! Lo mejor, suscríbete al canal de Jajanón para no perderte de los siguientes desafíos igual de geniales y divertidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!